Amistad 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 En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos, mándame un aviso No te queda duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré Continuando el cuero que, llene con mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives, yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá los amigos tan unidos Que en mí, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Si son sin peras como tú y yo, sabes tú Que jamás terminarán En cada sitio que estés En las cosas que vives, yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés No me llevas contigo, no me llevas contigo No me llevas contigo, no me llevas contigo No me llevas contigo, no me llevas ni Gracias por ver el video.